Primer tema, Garrido. Este hombre, Carlos Garrido, que tenía 65, 66 años. 72 años. ¿Cuánto era? 72 años. Tenía unos años menos. Bueno, 72 años. Que aparece asesinado. Normalmente estas cuestiones son de infidelidad, ¿no? Hay una mujer en el medio, es la pareja de la persona que resulta víctima, cuando en realidad es al revés. O sea, la víctima de la infidelidad va y reacciona contra o la mujer, pero ese no es el caso, o contra el amante, el amante de la mujer. Bueno, acá es al revés. Acá quien reacciona es el amante. Basta. Después de la barrida, le contamos todo. Barrida. ¿Cómo estás, Julio? ¿Reacciona al otro? Sí, porque es una historia que va a contramano de lo que solemos contar, de las historias que conocemos, de lo que antiguamente se conocía como crímenes pasionales. Exactamente. Estamos hablando de una víctima de 72 años que está aquí en la pantalla, que se llamaba Carlos Garrido, tenía 72 años, había hecho una importante carrera como piloto de TC de turismo carretera. Tenemos algunas imágenes que les vamos a ir mostrando. Miren, de sus tiempos de corredor, por supuesto, ya 72 años, estaba retirado hace un tiempo. Este era uno de los autos que supo correr en su momento, para que lo ubiquen, para que empiecen a darse cuenta de cuál es el escenario y cuál es la víctima. Un hombre que tenía distintos negocios, que ahora estaba retirado. Una foto, recién lo veíamos, con el flaco Traverso. Garrido vivía en la zona de Mar del Plata, mientras seguimos viendo imágenes de su carrera deportiva. Tuvo distintas parejas, estaba en los últimos tiempos en pareja con una mujer más joven que él, con la cual vivía en una casa quinta en las afueras de Mar del Plata, junto a la Ruta 88. Lo marco porque es una propiedad muy bonita, muy linda, pero que requiere de algo, Richard, de un casero. Muy grande. Claro. También es una quinta, ¿no? Y no la podés dejar sola. No, no, obviamente no. Con lo cual, la vivienda, esta casa quinta, tenía un casero. ¿Qué ocurre el 29 de abril pasado? El casero de esta propiedad, un hombre que se llama Oscar Acevedo, llama a la policía desde la casa quinta. Por favor, vengan urgente. Entraron ladrones a la casa quinta. Lo mataron a Carlos Garrido, al piloto de TC. La policía, Richard, va para el lugar de inmediato. Se encuentra, por un lado, ese es el escenario. Sí, ese es el lugar. En cerca de la Ruta 88, en las afueras de Mar del Plata, los investigadores se van a encontrar con dos situaciones muy violentas. La primera, el cuerpo del ex piloto, de Carlos Garrido. Había sido apuñalado. Richard, la otra tiene que ver con este auto. Ya les voy a explicar de qué se trata. Carlos Garrido había sido asesinado a golpes. Tenía algún corte. Estaba cerca de la entrada de la casa. La casa tenía claros indicios de haber sido arrastrado. Como que lo habían atacado. Había señales de la vivienda. Claro, Richard. Había señales de la casa. Lo habían movido hacia el exterior de la casa. Algún investigador especuló. Bueno, quizás lo quisieron subir al vehículo, a su auto, a su Citroën. Y no pudieron, y ocurrió algo, y lo dejaron ahí tirado. El auto de Garrido apareció a unos 300 metros. Lo veíamos recién en pantalla. Totalmente carbonizado, Richard. Lo quemaron. Ahora, es raro esto, ¿eh? Es raro. Estamos hablando de una persona que es casero del lugar, que avisó a la policía acerca de un robo. Cuando llega la policía, encuentra al dueño muerto, con signos de arrastre, y a pocos metros, el auto. Ahora, ¿qué ladrón deja el auto de la víctima ahí nomás quemado? Usted puede pensar, bueno, lo querían llevar al auto y quemar toda la evidencia, cuerpo y el auto. Pero no pasó eso, no pasó eso. Ese extraño ya, ese punto, mucho más extraño, cuando entran a la casa, después de encontrar el cuerpo, y ven que no había nada que faltase. No habían robado nada. ¿Entonces? ¿Entonces, Richard? ¿Entonces? Hubo robo, a pesar de que el casero decía, entraron ladrones, no me acuerdo cuántos eran, estaban armados con cuchillos. A mí me atacaron, dice Acevedo, muestra una de sus manos, dice, me cortaron, tengo un corte, ¿ven? Estoy lastimado por los asesinos. ¿Y qué pasó después? Le pregunté a los investigadores. Me desmayé. Me desmayé y no vi qué ocurrió. Imagino que después lo atacaron a mi jefe, al dueño de la casa. A mí me cortaron y yo me desmayé. Los investigadores miraron también esta situación de la casa, pero no había sangre derramada dentro de la vivienda, a pesar de que Acevedo es hemofílico. Ahí está, esa es la cuestión. Este hombre es hemofílico, tiene un problema con la sangre. Entonces, dice, un corte en la mano y me desmayo. Como principio general, podemos decir, nadie se desmaya de un tajo en la mano. Nadie. Es un tajo en la mano, no es que le partieron la mano. No, 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 un tajo en la mano. Bueno, se pensó, se pensó. Si acá, si este hombre es hemofílico y acá no hay abundante sangre, tal vez tomó medicación, su medicación, antes del corte. Corte que, por otra parte, tampoco se correspondía con una acción de forcejeo o consecuencia de una lucha o pelea. Era un corte. Entonces ya empezaron a ver todo con otro cristal. Es decir, el robo del que me habla este hombre, el casero, no existió. Dejan el auto ahí quemado sin explicación alguna. Segundo, este me cuenta que no vio nada porque se desmayó. Qué conveniente, ¿no? Y tercero, tercero o cuarto, el corte en la mano es un corte no puede provocar o no debería provocar los médicos. Y lo dijeron que este hombre se desmayase. Entonces pensaron en esa posibilidad. Tal vez tomó la medicación antes. Y sí, tomó la medicación antes. Es evidente que está mintiendo en todo. Es evidente. Así especularon por primera vez los policías, los investigadores. Y en esa línea siguieron avanzando. Richard, se van a meter a partir de esto que vos también explicás en las cuestiones personales. Porque si no había sido un robo, si no había un ataque violento realmente contra el casero, evidentemente tenía que haber otra motivación. Ahí empiezan los investigadores a recabar información sobre lo que habían sido los últimos meses de la vida de la víctima, de Garrido, de Carlos Garrido, del piloto de TC que había sido asesinado. Descubren que tiempo antes del asesinato, la pareja del piloto, la pareja de Garrido, había planteado ante la justicia un pedido para que lo excluyeran del hogar, para que lo echaran de esa casa quinta a donde él terminaría siendo asesinado. ¿Qué manifestaba? Bueno, situaciones supuestamente violentas. Pongamos todo en un manto de dudas. ¿Por qué? Porque el resultado fue el asesinato de esta persona. Pero cuando retroceden un poco, aparece la pareja diciendo, no, él es violento conmigo y tienen que sacarlo del hogar. Garrido, de hecho, se va del hogar. ¿Qué había en el medio? Una infidelidad. Una infidelidad prolongada de esta mujer hacia Garrido. Esta pareja se había acostado reiteradas veces con otro hombre. Esto se encuentra en los investigadores. Garrido, al descubrir esto, obviamente se había ido por pedido de la justicia. Luego la mujer había abandonado la vivienda familiar y él había regresado. Regresó poco antes de que lo mataran. ¿Quién era el amante de esta mujer, de la pareja de la víctima del asesinato? El casero, Acevedo. Oscar Acevedo era, según lo que surgía de las comunicaciones telefónicas y de los chats que ahora vamos a ver, el amante de esta mujer, el amante de la pareja de Carlos Garrido. Fijate, Richard, lo que dicen estas conversaciones que recogieron los investigadores de los celulares de esta mujer. Por si faltaba alguna prueba de la relación de la pareja de Garrido con el casero de su quinta, bueno, acá aparecen estos chats con conversaciones que son muy elocuentes. El 29 de abril fue el asesinato. 15 días antes, el 14 de abril, esta mujer le estaba diciendo al casero, amor, me diste tan duro anoche que hoy me duele el bajo vientre. A lo cual Acevedo responde, y a mí me duelen las nalgas de tanto ejercicio. Responde Cardoso, esta mujer. Le dimos duro anoche, y hoy no sé por qué, pero fue distinto. Todos mensajes de alto contenido sexual. Todos, ¿no? Como se ve. Este todo, bueno, son evidentes, muy elocuentes. Acevedo, contrariamente a lo que usted pudo pensar cuando dimos el nombre, es con S y no con C, y con B larga y no con B corta. Acevedo, el que está involucrado en este caso. Y es hombre de 35 años, más joven que Garrido. Exactamente. Que Garrido, pareja de esta mujer, que le está escribiendo al casero, al casero con el cual convivían, amor, me diste duro, cómo la pasamos ayer. Una relación probada de manera concreta, con mensajes, Richard. Mirá, 14 del 4. ¿Cuándo muere Garrido? El 29 del 4. Muy reciente. Muy reciente. Es decir, la conversación es reciente, es muy próxima al momento de la muerte. Entonces, acá se plantea todo al revés. O sea, un tipo que por su pareja es excluido del hogar, pero a la vez la pareja tiene una relación con el casero de la quinta. Bueno, ¿para dónde hay que mirar? ¿Para dónde hay que mirar? Evidentemente para la víctima no, sino para los sobrevivientes, que tenían una relación entre ellos. Pero, ¿qué le molestaba a Acevedo la presencia de Garrido, de la víctima, si después de todo fue excluido del hogar? Está bien, volvió, pero esta relación es bastante concreta. Pero fíjate lo que surge de los teléfonos, Richard. Porque el 28 de abril, un día antes del asesinato de Garrido, se vuelven a comunicar esta mujer con el casero. Fíjate lo que le dice este hombre, el casero, a la mujer de Garrido, ya ex-mujer, recientemente separada. ¿Qué feo que te hagan esto? Le dice el casero a la mujer. ¿Qué feo que te hagan esto? Sabés que te ignoren de tal manera que se haga sentir basura inservible. Una persona que no vale nada. Esto le dice el casero a la mujer. Como diciendo, me dejaste y ahora me hacés sentir una basura. Y fíjense lo que le dice. ¿Dónde quedó todas esas promesas tuyas? Así me enamoraste y luego me tirás a la basura. Le dice el casero a la mujer, 15 días después de este primer contacto que acabábamos de ver, donde hablaban de cómo habían tenido relaciones sexuales. A los 15 días, Acevedo le está reprochando a ella haberlo tratado como una basura y al día siguiente iba a ocurrir el asesinato de Garrido a mano de Acevedo, Richard. Lo cual no se entiende muy bien. Es decir, realmente, es difícil de comprender en este punto. Sí, hace 15 días estaban un kilo. La verdad, estaban un kilo. Pasan 15 días y algo pasó entre ellos que se están echando culpas sobre la fortaleza de su relación. No, 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 me tratás como esto. Vos me hiciste promesas y no me diste bola. Bueno, en fin. Un día antes del crimen pasa esto. Entonces vamos a pensar. Si se están diciendo estas cosas, es que los dos están embroncados. Si están embroncados, si el casero está embroncado con su amante, ¿qué tiene que ver Garrido en todo esto? Nada. Entonces, ¿por qué se le agarra el casero, que se está peleando con su amante, por qué se le agarra con Garrido? No se sabe. Richard, justamente por eso vamos a hablar ahora con dos personas clave de este caso. Por un lado, Diego Garrido, el hijo del piloto de TC asesinado. Por el otro, vamos a hablar con su abogado, con Maximiliano Orsini. Diego está en Pinamar, donde vive. Maximiliano Orsini está en Mar del Plata, donde ocurrieron estos hechos, donde se está tramitando la investigación penal y donde van a surgir, por supuesto, las novedades. Los saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, Diego Garrido, muchas gracias por atendernos. Maximiliano Orsini, muchas gracias por este tiempo con Cámara del Crimen. Por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Diego, empiezo preguntándote a vos sobre la relación que tenía tu papá, lamentamos, por supuesto, el tremendo final que tuvo su vida, con esta mujer y con el casero. ¿Desde cuándo venía la relación de tu padre con esta pareja? ¿Cómo era ella? ¿Quién era ella? Nosotros no la hemos descrito, justamente para que vos nos cuentes un poco de quién estamos hablando. Bien, mi papá tenía una relación con Roxana, que es la que es Cardoso, la que figura ahí en los chat. Esos estaban juntos hace más de 15 años. y bueno, ellos estaban, por lo que uno podía ver en el entorno familiar interno, estaban bien, estaban juntos. Habían decidido irse a vivir al campo porque, bueno, a ella le gustaba y a mi papá también, porque mi papá por ahí viajaba mucho los fines de semana para las carreras. Entonces era por ahí su lugar de descanso, de relax. Y venía todo normal, no había ruidos en el medio sobre nada, ni uno tampoco se enteró internamente si obviamente había discusiones por ahí de parejas normales. Pero bueno, nunca supimos mucho más que eso. Yo tuve relación tanto con ella, iba a comer junto a ella a la casa, junto a mi papá y demás. Pero bueno, la relación siempre fue muy bien hasta el momento que pasó lo que pasó, que yo me enteré que a mi papá le habían puesto una perimetral y demás. Y bueno, ahí me empecé a empapar un poco más en el tema de cómo venía toda su relación, porque esos 10 días que estuvo fuera de su casa, estuvo viviendo en la mía. Así que bueno, ahí pudimos sentarnos y charlar un poco mejor y conocer un poco más a fondo lo que venía pasando. ¿Estaba enterado tu padre de alguna infidelidad por parte de su pareja? Sí, él un día llega de una carrera un poco más temprano a lo normal y sí, encuentra una situación extraña entre Acevedo y Cardoso, en el cual obviamente por ahí como hombre preguntó qué pasaba, que no pasaba, hubo una discusión, pero solamente discusión verbal, jamás hubo nada físico. Y bueno, eso quedó ahí en la discusión y después cuando ella decide separarse y bueno, ahí fue cuando le pone la perimetral y mi papá estuvo esos días fuera de la casa. ¿Qué argumentaba ella para pedir una perimetral, una exclusión? ¿Cuál era el argumento? El argumento ella dice que era como que tenía miedo que mi papá hiciera algo. No porque lo hubiese hecho, disculpemos que te interrumpa, no porque le hubiese hecho algo, sino por el miedo a que le hiciera algo. Exactamente, sí, exactamente, por el miedo a que le hiciera algo, porque, a ver, la comunicación, mi papá se entera que se separa por un llamado telefónico, mi papá está llegando a Dolores, iba a una carrera de turismo carretera, llega a Dolores, le suena el teléfono y ella le dice que se iba a separar, que no quería saber más nada de esto y lo otro. Mi papá obviamente preguntando el por qué, qué pasaba, qué no pasaba, y ahí es donde le dice, seguramente estás con ese HDP que hay en el campo, vos y él, siempre lo mismo. Y bueno, sintió ella como que era una amenaza, entonces le puso una perimetral para que mi papá no pudiera ingresar cuando volviera de la carrera. Y tu papá ya no pudo regresar a su propia casa por esta demanda que le pone ella. Que te pregunto, entrepente, decís, ella es menor que tu papá, ¿verdad? Una mujer más joven. Sí, sí, era unos años, era un año menor que era que tiene 48, 49 años, Roxana. Claro. Ahora, tu papá cuando se encuentra con esta situación que Roxana, su pareja, le dice, te voy a dejar y te pongo una perimetral para que vos te tengas que ir. ¿Él toma alguna medida respecto al casero? O sea, ¿lo echa, le dice que no puede trabajar más en la casa o mantiene la situación como estaba? No, nada. Mi papá, como el casero estaba en negro, mi papá habló con el abogado de él personal, le preguntó qué hacía. El abogado le dijo que lo dejara un tiempo más, que después una vez que pasara un poco el tiempo, lo sacara de ahí. Sí, pero nada más que eso, mi viejo siguió viviendo en su casa, el casero vivía en la casa de al lado, y tenía muy poco trato, hola, buen día, chavo, hasta luego, él se encargaba de las cosas normales del campo, mi papá seguía con su trabajo, iba, venía, pero no más que eso. La cuestión por lo cual no fue echarlo de inmediato, fue por una cuestión más que nada legal, porque realmente no estaba él en blanco, entonces el abogado le dijo que preferiría que espere un tiempo, que pase todo esto, para poder echarlo sin ningún justificativo. Claro. Ahora, tu papá, ¿en qué momento, qué día? Porque vemos que la historia tiene un desenlace bastante rápido. Ella le pide separarse, le plantea la exclusión del hogar, y para el 29 de abril tu papá ya está viviendo otra vez en la misma casa. ¿Qué pasó en esos días? Ella se va, ¿y tu papá por qué decide volver? Contanos un poco, por favor. Sí, porque en realidad la casa del campo esa es de mi papá, era de él, entonces obviamente ella le pide esos 10 días para poder retirar sus cosas e irse del campo. El día que ella se va de la propiedad fue mi abuelo, el papá, mi papá, a ver bien lo que se llevaba, la división de bienes, esto, lo otro, y automáticamente cuando ella se fue, que sacó todas sus perteneces en un flete, todo, al otro día mi papá volvió a su casa a arrancar una nueva vida de la forma en la que podía, solo, dentro de su casa, pero nada más, o sea, no tuvo ningún tipo de diálogo, o por lo menos que yo sepa, dentro del periodo en el cual mi papá tenía la perimetral. Ahora, y eso lo sé claramente. Esta señora, ¿se fue a vivir a un hospital, puede ser esa enfermera? Eso lo que ella declara es que se fue a vivir a un geriátrico que queda en la calle Madre Plata, ahí en Independencia y Libertad, que es donde ella trabajaba, y se consiguió un lugar ahí y se quedó viviendo en el geriátrico de ahí. Bueno. Quería preguntarle, sí, a alguien. Sí, Diego, quería preguntarte, por lo que entiendo, tu papá vuelve a vivir a su casa y el crimen ocurre muy poco después. Contanos cuánto tiempo pasa y cómo te enteraste vos del asesinato de tu papá. Mirá, no pasaron más de, calculo yo, una semana, ocho días. Yo la verdad que estaba en mi casa, durmiendo con mi familia, de repente escuché que me sonó el teléfono a las cuatro de la mañana. La verdad que no atendí porque era una llamada de Facebook que me resultaba raro a esa hora que me llamaran de un teléfono de Facebook sin conocer. Y a la mañana temprano, cuando me levanto para irme a trabajar, mi mujer pone siempre TN a la mañana y agarré mi teléfono y ya tenía casi 250 mensajes. Así que nada, me enteré de esa manera. Una vez que llamé a la comisaría, la octava de Batán, que la verdad tengo que decir que han trabajado incansablemente, han hecho un laburo increíble. Nada, me dijeron que vaya para allá, fui, bueno, ahí me dijeron bien qué es lo que había pasado. Y de ahí nada, ahí me fui al campo a ver cómo estaba todo, que es más o menos, quería ver qué había pasado en realidad, porque no lo podía entender, no podía creer que a mi papá haya pasado eso en la puerta de su casa. Pero bueno, nada, mirando un poco la escena, que uno por ahí entiende poco de todo eso, pero no hacía falta mirar mucho para darte cuenta que era todo medio armado, no había, estaba todo a la vista. Pero bueno, tanto Maxi, que yo confié y confío sigamente en él, y junto con el fiscal, pudieron por ahí recabar todas esas pruebas que uno por ahí tenía en su cabeza pensando en lo que había pasado, pero había que plasmarla para poder que Acevedo estuviera preso, y bueno, nada, agradezco a Dios, hoy está preso. Seguimos adelante junto con Maxi para poder llegar a juicio y demás, y que esto sea una sentencia firme, y poder descansar un poco del dolor que uno tiene. Justamente queríamos hablar, le quería preguntar al abogado, el casero está preso. Ahora, se ha investigado, se está investigando, se investigará, está en la cabeza de ustedes, precisar la intervención, o no, de la señora Rosana. Sí, la realidad que se ha investigado desde un principio, hubo escuchas telefónicas que arrojaron resultados negativos, hoy por hoy esta persona está detenida, no ha apelado a la prisión preventiva, a la defensa, o sea que ya está firme el dictado de la prisión preventiva, pero sí, esa línea se ha investigado por parte de la fiscalía, por parte del doctor Pellegrinelli, Alejandro Pellegrini, quien ha hecho un gran trabajo, pero hasta el momento ha dado resultado negativo, lo cual no implica que con pruebas posteriores o del mismo curso del debate pueda surgir otro tipo de responsabilidad de alguna otra persona. Digo porque usted sabe, estuvimos hablando recién con Rolando, que los casos son generalmente al revés, es el marido que sorprende o bueno, se va haciendo la cabeza cerca de la revancha, esto y lo otro. Acá no, acá es después de los antecedentes que ustedes bien explicaron, que tenía Garrido con esta señora de 15 años de convivencia, con Acevedo, esa situación en que los encuentra en un momento un tanto extraño, confuso, bueno, en fin, todo lo que ya hemos dicho. Teniendo en cuenta esa circunstancia, no surge en absoluto, o por lo menos no parece surgir, la motivación, no es que sea necesaria la motivación, sabemos perfectamente el que mata a otro, homicidio, y después veremos si hay algún agravante, pero entre ellas, digo, ¿por qué? ¿por qué? Es decir, el por qué a mucha gente le debe estar dando vuelta en la cabeza, y bueno, si ustedes tienen una explicación al respecto, le la preguntamos. Mire, yo lo que entiendo, en base a lo que es la prueba, hay mucha prueba indirecta, en un principio, luego de analizar la causa profundamente, parecería o parecía ser un crimen perfecto, porque no olvidemos que el homicida se encargó hasta de meter los teléfonos dentro del vehículo para que se calcinaran, ambos teléfonos eran, fue imposible tratar de peritarlos por el grado que tenían de sinestralidad, estaban absolutamente quemados. Perdón, doctor, sí, lo tengo ahí. ¿Los celulares de quién? ¿De la víctima? ¿Del mismo? ¿Qué celulares quema el casero dentro del auto? Un celular de la víctima, un celular de la víctima, y el otro celular no se puede saber de quién porque es imposible identificarlo o peritarlo. Pero hay dos celulares que aparecieron en el asiento del acompañante. Seguramente fueron ingresados en el momento en que estaban prendiendo fuego el auto. Claro. No se pudo peritar. Ahora, es muy importante, el análisis de la conversación de WhatsApp que ustedes han hecho al iniciar la nota, en donde, si usted ve desde el 20 de abril al 29 de abril, lo que hay son mensajes de Acevedo hacia su amante, pero ninguno de estos mensajes fue contestado. De hecho, el tenor de esos mensajes, la falta de correspondencia por parte de su amante, entiendo yo, fue lo que motivó este lamentable hecho. ¿Y por qué digo que lo motivó? Porque Acevedo también sabía que la víctima había recompuesto su relación con esta señora Roxana. Iban en esa vida a recomponer la relación. Entonces, entiendo yo que él ha pensado, bueno, esta era la mejor salida para él para poder volver con esta mujer. O sea, la hipótesis que tiene en este momento la justicia es, Acevedo entabla una relación clandestina con Roxana Cardoso, con esta mujer. Ella luego lo deja porque vimos recién los últimos mensajes donde él le hace reproches, ella no le responde y luego hay una reconciliación de esta mujer con la víctima, con Carlos Garrido y esto podría haber generado, obviamente no es una lógica, pero sí entender la motivación. En el asesino la idea de eliminar a Carlos Garrido del medio para poder retomar la relación. Esto es lo que ustedes están viendo. Diego, te pregunto a vos concretamente, ¿vos sabías que tu papá había retomado la relación con Roxana? Mirá, yo sabía que ese mismo día, o sea, el 28 de abril, ellos se habían estado juntos, mi papá tenía que ir, mi papá fue al médico a la tarde y ahí fue a buscar a Roxana y ahí fueron a a ver unas cosas y terminaron tomando un café en la fonte de Grigoya en Libertad y en Mar del Plata, tipo 7 y media, 8 de la tarde y de ahí después papá ya se va para el campo y pasa lo que pasa. Pero sí, yo me enteré dicho por él que este último tiempo se habían estado viendo, que habían estado intentando armar de vuelta su relación, empezar otra vez de cero o intentarlo, pero bueno, nada, no le dieron tiempo a que pase eso. No, pero esto es una revelación, Diego, doctor Orsini, por supuesto, lo matan a Carlos Garrido cuando regresa de una cita, por llamarla de alguna manera, con su pareja, con la mujer con la cual estaba obsesionado este casero. El casero ya recibe a Carlos Garrido de regreso de un encuentro con esta mujer, con lo cual uno puede empezar a entender un poco qué le pudo haber pasado por la cabeza al asesino, ¿verdad? Claro, de hecho, uno tomando en cuenta este último encuentro que han tenido, si contextualiza el intercambio de WhatsApp, es lógico cuál pudo haber sido el móvil, ¿no? La falta de respuesta de esta mujer desde el día 20 hasta el día 20 había respondido, bueno, nos da a entender de que había una ruptura sentimental y que él sabía que había recompuesto su relación y yo creo que ese principalmente ha sido el detonante. Claro, y eliminando a Garrido habrá pensado y bueno, me pongo en el papel del tipo, habrá pensado que podía volver con su amante. Es una posibilidad, es una posibilidad, pero bueno, quedó, es decir, escarbando, escarbando se puede llegar a una conclusión o a una conjetura más o menos sólida. Es importante, Diego, para uno terminar de componer el cuadro de situación. después del asesinato de tu papá, vos hablaste con Roxana, tuviste algún contacto, ella te llamó, ¿cómo se manejó ella? Nunca más. Después de que papá falleció, no fue, no mandó ni un mensaje ni saludando, ni dando las condolencias, ni tampoco fue al velatorio de papá, nada. no tuve nunca más ningún contacto con ella, ni un mensaje, ni nada, así que nada, para mí es un nene, o sea, de repente desapareció de la faz de la tierra, después de 15 años de estar al lado de mi papá, que ni siquiera haya ido al velatorio, ya nos resultó un poco raro y que después ni siquiera mande un mensaje saludando, ni a la familia, nada, también, pero bueno, es materia que hay que seguir investigando para ver si, qué es lo que pasa con todo eso. Bueno, la verdad es impactante la ausencia de esta mujer como desaparece cuando, si bien no se puede probar que ella haya tenido alguna participación en el asesinato, uno piensa, bueno, de alguna manera ella generó un contexto donde terminó ocurriendo el crimen de tu papá, de Carlos Garrido. Doctor Orsini, yo le quería preguntar concretamente, hoy la causa ¿cómo está calificada? ¿Es un homicidio simple? ¿Hay agravante? ¿Qué pena hay en expectativa? ¿Por qué camino están yendo en este momento? La causa está calificada como homicidio agravado por alevosía, la pena es de prisión perpetua, los elementos para la alevosía estarían dados más que nada por un ataque que se hace en forma nocturna por la espalda, la víctima estaba semiflexionada, tenemos todos, entiendo todos los elementos para lo que sería la alevosía y después, bueno, toda la preparación del escenario que hizo esta persona y yo creo que uno de los puntos determinantes en lo que fue el dictado de la prisión preventiva fue la lesionología, es decir, la diferencia de lesiones que existen entre Acevedo y la víctima, es decir, si ellos fueron víctimas de un ataque como denunció Acevedo de varias personas, él solamente tenía un corte en la mano, entonces eso fue lo que tuvo en cuenta el juez de garantías al momento también del dictado de la prisión preventiva que fue también aludido por el fiscal al momento de requerir la prisión preventiva, es un elemento muy importante. Bien, o sea, la pena de expectativa es la perpetua. Perpetua. Bien, le agradecemos a los dos realmente, Diego, por supuesto, gracias, por estos minutos con Cámara de Crimen, han sido muy esclarecedores y vamos a continuar con el caso como hacemos con todos aquellos que desarrollamos aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Juan. Y bueno, de vuelta, dejarme agradecerle a ustedes por difundir esto, esperar que se haga justicia, agradecerle a Maxi Orsini que la verdad que en el primer momento le puso el pecho conmigo y se mueve un montón, al fiscal también, bueno, a todos, gracias y esperemos que una vez por toda esté la sentencia firme y ya podamos, mi papá pueda descansar en paz, que es lo que más buscamos. Ojalá, así lo esperamos. Diego, muchas gracias. Doctor Orsini, como siempre, muy claro, muy preciso, muchísimas gracias. Volveremos a hablar. Hasta luego. Gracias, Rolando. Adiós, Caraletti. Muchas gracias. Adiós, adiós. Qué cosa, ¿no? Vos fíjate, en esa hipótesis resulta ser que no habría participación de la mujer. ¿Por qué? Porque sería toda una cuestión que se resolvió en la cabeza de Acevedo. Es decir, no me das bola. Después de, pero hacía muy poco tiempo que era un romance fogoso. Sí. Bueno, diez días, nueve días, ¿no me das pelota? Bueno, y encima me entero que volviste con este, al que vos le hiciste salir de la casa, ah, yo le se la voy a dar. Y va y lo mata a él. Dicho de la manera más burda, más bruta, pero para entender el porqué, es la motivación. ¿Esa motivación tiene alguna lupa especial por parte de la justicia? La motivación, no. La manera de matar, sí, alevosa, por atrás. Ojo. Totalmente cobarde, Carlos Garrido, que primero es víctima de una infidelidad y luego, por esa infidelidad, en la cual él no tuvo nada que ver, termina siendo asesinado. trágica historia en Mar del Plato, sobre la cual volveremos, Richard. Sí, claro. Pero ahora es momento de cambiar de... Vamos a cambiar de tema.